Que rico te le fuga en pleno cumple más Me busca cuando tú te sientes sola Es que te hago lo que no te hacen Te gusta como el loquito te soba Ay, mi fugitiva, mi niña prohibida Te diría que no te acostumbrara Y se enamoró Y a la baby de casa se me empatía Dicen que de lo mismo no se cansa Y usted se cansa Vino por algo más bueno y se me obseccionó Mate a nadie fue un reponto y yo me lo confesó Mami, la culpa la tuvimos los dos Nos comimos el caso y bueno se lo dio Usted tenía apetite y un loco le brindó Te diste dura, mami, usted a mí me sorprendió Escríbase en tu diario que soy el dueño de tu cama Que te preocupa si se entera que tira tu mamá Te hice lo que no hizo en una semana No fue mi intención dañar tu mente sana Con él tenía estrés, conmigo está liviana Te pones brava si me escribes tu amiga Viviana Mami, ya yo soy tú, yo mordí la manzana Con él tú estás tímida y conmigo fuma marihuana Sientes, busca un mariposa en el estómago Esto es tuyo, mami, dale suébalo Si estás sedienta, dale, tómalo Por tu culpa me declaro un infómano Cuero, mami, prende los looky Eso se vea, tú disfrutí Baby, dale, ponte a me puti Sigue bailando una vaina rookie Cuero, mami, prende los looky Una vaina leche y tú disfrutí Y como se dice por ahí, mami, lo prohibido es más rico, pero Se me enamoró Se me enamoró Y a la baby de casa se me empatilló Dicen que de lo mismo uno se cansa y usted se canso Vino por algo más bueno y se me obseccionó Maté a nadie, ponte, ponte, yo me lo confeso No es mío, sí, baby El favorito de tu nombre otra vez Yo Caldex, que dice Luigi Yo Bambis, tamo activo papi, sí Una pa' todas las baby, una pa' todas las lady Supra, mami, music, lo cumple sueño J.M. papi, sí, máximo respeto pa' todos los bra' Dime los predis, la leyenda, el D. Teacher J.M. papi, sí, máximo respeto pa' todos los bra'